Meme de Naruto, parte 3 Supongamos que yo tengo 7 chidois Le puedo lanzarme más a mi perra ¿Quieres tener más relleno? Sí Entonces yo soy de tu maestro Ya vine, estoy embarazada Ya me voy Cuando paso un men corriendo y te revo a tu celular nuevo Maldito bocoso de mierda Pero recuerda que es un Galaxy Note 7 ¡Cats! Eso, si te quejas yo te quito la respuesta Mataré a mi hermano Vengaré a mi hermano Destruiré a mi aldea Protégeme a mi aldea ¡Un chico! Sakura tratando de vencer Sabes que con un cundo ¡Ven, ven, ven! Sabes que ahora quieres poder Y dejes quedarte en la aldea Y apoyar a Sakura Para poder poder haber crecido a tu hija Sabes que ¡Pues no me sirve!